Un mayor peso. Para ver si resultaba. Claro, para ver si yo tenía la energía. Oye, Sammy, ¿qué pasa con la gente que... Tengo un embrujo, ¿no? Pero anda cargando con un nivel de mala vibra, mala energía, que todo le sale mal. Sin pega, mala suerte en el amor, financieramente quebrado, problemas con su familia, problemas con sus viejos, problemas con los amigos. ¿Cómo recurrir a ti y qué consejo práctico, no? Ya sea desde amuletos hasta cambios de switch, uno puede hacer en lo concreto a partir de mañana. Estamos lunes, mañana martes, 18 de julio. Primera cosa, deja, reacciona y date cuenta que te encanta hacerte la víctima. Porque este país está lleno de víctimas, todo el mundo es víctima, es víctima de las circunstancias, es víctima de la vida, es víctima del aire, es víctima de todo. Y ahí hay una autocomplacencia cómoda. Y es una cosa cómoda, porque ahora tuve un paciente en Buenos Aires, y conversé, no me gusta mi vida, no me gusta mi vida. Y yo le decía, ¿qué has hecho durante este año que estuviste en Buenos Aires? Me dijo, nada, pues si mis papás me pagan todo. Y yo le dije, pero es que así la vida es súper fácil, pues. Si lo que no cuesta no duele. O sea, uno no se puede quejar y decir, yo soy la víctima de todo, si uno no quiere salir de su estado de víctima. Claro. Yo me aburrí de ser víctima, porque me cargan las víctimas, las detesto. Por tanto, yo mismo reaccioné y yo mismo busqué la solución. Si yo no digo que yo sea la panacea, ni que yo esté iluminado, ni que flote en el aire. Yo voy al baño igual que todos los que están viendo la tele. El tema es que yo me di cuenta que mi vida era una mierda y no me gustaba. Y yo quería cambiarla a toda costa. Y por eso yo fui uno tras otro a todos los terapeutas que pillé. Me hice hipnosis, me hice camboa, me hice ayahuasca, me hice san pedro, respiración holotrópica. Reiki. Reiki, biomagnetismo, esencias chamánicas, flores de Bach. Amierca. O sea, todo lo que tú puedes imaginarte yo me lo he hecho. Últimamente probé DMT para hablar con Dios. Entonces no... ¿Qué es DMT? Es una planta sagrada que logra estimular una molécula cerebral que solamente se activa cuando uno nace y cuando uno muere. Ya. Y estimula la pineal, por tanto te hace ver, te permite ver portales. ¿Y qué fue lo que viste? Yo vi... Adiós.